Hola a todos, mi nombre es Dolo Padial y soy el director de operaciones de Parada de Haití, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Parada de Haití es una iniciativa de apoyo empresarial con una misión social, ofrecerle a emprendedores y emprendedoras de todas partes del mundo acceso a educación de negocios de alta canalidad, financiamientos y redes de contacto para ayudarlos a expandir globalmente, mientras posiciona Puerto Rico como un centro estratégico para negocios innovadores basados en tecnología. Estamos muy entusiasmados de participar nuevamente en el SME Digital Summit y de poder presentarles un grupo de empresas que permiten expresar la creatividad de sus campañas, obtener mejor retroalimentación de sus clientes y obtener datos y otras analíticas valiosas para adelantar sus metas de negocio. La primera empresa que les presento es SurveyKiwi. Esta agresada argentina de generación 5 permite crear encuestas interactivas y marca blanca para cualquier empresa que pueda generar insumo de sus clientes. La tecnología de SurveyKiwi ya es utilizada por clientes en Puerto Rico. Así que aquí les dejo a Ramiro Durini de SurveyKiwi. Hola, mi nombre es Ramiro Durini y soy cofundador y CEO de SurveyKiwi. SurveyKiwi nosotros hace ya unos 9 años comenzamos con una agencia digital en Argentina y donde trabajamos para grandes marcas. Siempre nos enfocamos mucho en productos simples, ágiles e intuitivos. En muchos casos, nuestros clientes en su momento comenzaron a solicitarnos encuestas. Lo que nos pasaba era que cuando empezamos a buscar lo que había en el mercado nos encontramos con esto. Lo que nosotros llamamos los formularios de banco de los 90. El principal problema que encontramos era que estos eran formularios adaptados básicamente del papel, llevados y digitalizados. Pero no solo eso, cuando empezamos a investigar un poco más, nos dimos cuenta que el principal problema no era la parte estética y visual, sino que estos formularios y encuestas tienen una tasa de finalización promedio de 30%. Y tiene una pérdida de información gigantesca en el camino. Ustedes deben saber muy bien todo el trabajo que se lleva a crear una campaña, encontrar los clientes ideales, los usuarios ideales, y al final del día solo poder recolectar un 30% de esta información. Es por eso que nosotros desarrollamos SurveyCube. SurveyCube es una herramienta que te permite crear encuestas y formularios altamente visuales y enfocados en dispositivos móviles en pocos minutos. Pero como nos gusta decir, no solo hacemos encuestas lindas y agradables. Nuestras encuestas y formularios tienen una tasa de finalización promedio de 83%. Y este número es realmente muy alto. Pero ¿cómo es que logramos hacer esto? Porque nos enfocamos en tres características fundamentales. Hoy en día, el 70% de las encuestas se abren en dispositivos móviles. SurveyCube fue desarrollada desde un principio con esto en mente. No quiere decir que nuestra herramienta solo funciona para smartphones, sino que la experiencia de usuario fue pensada desde un principio para este tipo de usuarios. En segundo lugar, lo que es la personalización. Con herramientas tradicionales de encuestas online, todos los formularios y todas las campañas son iguales unas a las otras. Desde un banco, un restaurante o una agencia de marketing. Nosotros permitimos que nuestros clientes puedan cargar sus propias imágenes, seleccionar tipografías, colores o incluso utilizar videos o GIFs con integraciones que contamos dentro de la plataforma. En tercer lugar, es dinámica. Y no solo me refiero a dinámica por los videos y los GIFs, sino que SurveyCube fue desarrollada en un formato conversacional. Y esto permite que podamos utilizar preguntas. Por ejemplo, en un primer caso, consultarle a un usuario cómo es su nombre. Y en la pregunta siguiente, utilizar la respuesta, es decir, su nombre, para personalizar por completo su experiencia. La herramienta es utilizada en múltiples casos, principalmente en encuestas, pero también tenemos muchos clientes que lo utilizan para generar engagement de redes sociales, utilizan nuestra funcionalidad de la calculadora para crear carritos o shopping carts, o incluso para formularios de contactos, gracias a este formato conversacional. Desde ya que toda la información se puede recolectar y analizar en tiempo real de múltiples dispositivos, se puede ver desde qué dispositivos responde cada usuario, cuánto tiempo demora en responder, el segundo exacto en el cual finaliza la encuesta, incluso podemos ver en un App Promoter Score o muchísima información más. Incluso tenemos integraciones con herramientas como HubSpot o Google Sheets que permiten llevar al máximo todo el análisis de los resultados. Estas son algunas de las marcas o clientes que han utilizado nuestra plataforma en un momento. Nuestros clientes van desde múltiples tamaños, desde startups hasta multinacionales. Tenemos partners que también utilizan y revenden nuestra solución. Y también nuestros clientes están en todas las industrias que ustedes se les puedan imaginar. Porque al final del día, un producto como el nuestro, lo que permite y lo que nosotros hacemos es ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Porque eso es lo más importante, poder tomar mejores decisiones y para eso están los datos y para eso nosotros ayudamos. Muchas gracias por su tiempo y por cualquier pregunta o lo que sea que necesiten, estoy a disposición para que sigamos conversando. Gracias. Otra agresada argentina de generación 4 es CamOnApp. CamOnApp permite crear campañas inmersivas e interactivas a través de la realidad aumentada. Han trabajado en campañas para Disney, Ford, The Slay, Adidas, entre otras. Los dejo con Florencia Moltini. Hola a todos, yo soy Florencia Moltini de CamOnApp. Paso a compartirles mi pantalla y contarles acerca de nosotros. CamOnApp es una compañía de tecnologías inmersivas. Lo que hacemos es trabajar puntualmente con soluciones de realidad aumentada y realidad mixta. Esto lo que permite es insertar sobre el mundo real elementos digitales para generar propuestas y experiencias innovadoras con los usuarios o consumidores. Trabajamos con marcas de distintas industrias como retail, consumo masivo, alimentos y bebidas, entretenimiento, telefónicas, entre otras, adaptando nuestras soluciones a cada proyecto. Para contarles directamente qué se puede hacer, una de nuestras soluciones es todo lo que es image tracking. Es decir, que el usuario pueda escanear el pack de un producto, cualquier material POP o superficie print y descubrir una experiencia de realidad aumentada detrás que le enseñe más acerca de un producto o un servicio. También se pueden crear experiencias que tengan word tracking, es decir, que se ancle sobre cualquier superficie plana estos contenidos virtuales y brindar al consumidor ya sea un juego o una promoción o una acción en vía pública utilizando estas tecnologías. También se podrían crear tiendas virtuales, es decir, elementos que estén brandeados con la marca o con un lanzamiento de producto y ayuden a mostrar este catálogo, su descripción, poner imágenes, videos e inclusive un link que los lleve al e-commerce para terminar de finalizar la compra en un escenario 100% de branding. Además, se pueden integrar dentro de un e-commerce o una plataforma de venta estas soluciones de probadores de producto virtuales y que el usuario pueda visualizar estos objetos en 3D e hiperrealistas desde el hogar. Pueden ser elementos pequeños, como están viendo aquí un tenis, o elementos mucho más grandes como una moto, un electrodoméstico, hasta inclusive una casa. También ofrecemos tecnologías y soluciones para integrar dentro de Instagram y Facebook que tengan face tracking, es decir, que detecten el rostro y sobre ellos superponen elementos de branding que se viralicen dentro de estos canales. Son los efectos y los filtros que seguramente conocen. Todas nuestras soluciones las creamos en estudio, en una herramienta propia que nos permite crear experiencias de realidad aumentada de forma muy ágil y sobre todo escalable y con costos supera, y además lo interesante de estudio es que te brinda datos en tiempo real de tus campañas, entonces uno puede ir siguiendo la inversión y la performance de los proyectos en tiempo real. Nuestro modelo de negocio es contar con un equipo propio, una agencia de realidad aumentada para entregar proyecto llave en mano a las marcas que quieren todo resuelto, y por otro lado ofrecemos una licencia, una suscripción a nuestra plataforma estudio para aquellas marcas o agencias que quieren crear por sus propios medios proyectos utilizando nuestra plataforma. Hoy en día trabajamos con más de 150 marcas como Disney, Telefónica, Unilever, Nestlé, entre otras, y ya llevamos hechas más de 7000 experiencias de realidad aumentada en Latinoamérica, España, UK y Alemania, así que la verdad es que nuestras soluciones se fueron adaptando a las distintas industrias y a los distintos escenarios. Cualquier duda me pueden contactar, les dejo mi correo y muchas gracias por el espacio. Si necesitas que tus clientes no pierdan oportunidades para cerrar citas, Brainheim es tu solución. Esta agresada boricua de generación 4 provee una tecnología que automatiza el proceso de generar una cita y darle seguimiento. Dejo que Manuel Oquendo les cuente. Hola, mi nombre es Emanuel, soy el CEO de Brainheim y nuestra misión es brindarles superpoderes a los negocios locales para que puedan comunicarse más efectivamente con sus clientes y continúen creciendo su negocio. Brainheim es la compañía líder en este tema en Puerto Rico, así que si han llamado a un negocio y han recibido un texto cuando la llamada se pierde, ya interactuaron con Brainheim, déjenme contarles cómo funciona. Aquí pueden ver a la derecha un teléfono que está llamando a un negocio llamado Mi Tienda, a la izquierda pueden ver el portal administrativo de Brainheim donde se pueden monitorear todas las conversaciones en vivo. Cuando la llamada se pierde, el cliente va a recibir un mensaje de texto instantáneo donde va a poder hacer preguntas y recibir respuestas al momento también. Preguntas repetitivas como el horario, métodos de pago. Brainheim también puede apoyar al negocio en temas de manejo de turnos y hasta coordinación de citas. Aquí van a poder notar cómo el cliente está yendo de una llamada perdida ahora a un turno asignado. Esto es de forma completamente automatizada, lo cual es muy poderoso para el negocio local. Una vez el cliente menciona que está en el parking ya, el sistema automáticamente le asigna un turno y el staff es notificado en la parte, acá en la parte de la izquierda van a poder ver cómo se asigna el turno y desde ese punto en adelante el cliente recibe notificaciones del progreso de su turno y cuando le toca. Esto es solo parte de lo que Brainheim hace por negocios en Puerto Rico y en el mundo. Otros superpoderes que tenemos en la herramienta, el personal administrativo puede utilizar Brainheim para textear con clientes, enviar y recibir textos, enviar y recibir imágenes y hasta enviar archivos también. Brainheim guarda todos los números de teléfonos que interactuaron con el sistema, lo cual se convierte en una base de datos muy importante para enviar campañas de mercadeo y de reactivación en el futuro. Eso se puede hacer desde el portal de Brainheim. De igual forma, el digitalizar las comunicaciones es bien poderoso porque ahora tenemos data de estas comunicaciones. Por ejemplo, podemos monitorear cuál es el día más ocupado, porque se reciben más llamadas, cuál es la hora, pico y podemos contestar preguntas como cuáles son esos mensajes repetitivos que los clientes nos están enviando. La familia de Brainheim se extiende a negocios de todo tipo de tamaño y verticales. Trabajamos con negocios como la hacienda, chilis, toro verde y también con instituciones de salud como oficinas médicas de doctores como Dental Gallery, una oficina dental, y también organizaciones grandes como el Hospital Ashford y el Sistema de Salud de Metro Pavia. Nos encantaría trabajar con ustedes, así que si quieren conocer más sobre Brainheim, pueden buscar más información o solicitar un demo a través de brainheim.com o llamarnos al 787-520-7864 y van a poder hablar ahí con un representante que les contestará todas sus preguntas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Pedro Cruz. I'm the co-founder of Beorero Studios, and we build multiplayer virtual reality experiences for events. Remote work is very frustrating. Humans need connection, and Zoom fatigue is real. Sporting events, corporate retreats, birthday parties, and even weddings have gone virtual. Enter virtual reality. VR promises to bring people together in shared virtual spaces. However, it's 2021, and most people don't have headsets. Content is limited, and single-player games, even though they're a lot of fun, they're often isolating because you're playing by yourself. So, in 2018, we started Beorero to change that. We created sports simulators for conferences and trade shows, and in a few months, we went from validating our content with a very simple booth to working with very large brands to integrate virtual and on-rented reality in their sales strategy. The pandemic hit, so we decided to double down on completely remote experiences. Let me tell you the story on how we helped Liberty Foundation, a nonprofit, use VR as a tool for their annual fundraising activity. Due to the pandemic, the foundation decided to launch a virtual golf tournament with us. The sponsorships from the tournament are then donated to different charities around the island. We helped them acquire all the headsets, customize the game with the logos of the sponsors, and 275 participants around the world, including Puerto Rico, the U.S., Singapore, and Chile, to just name a few, they participated. On December 4th, we made history, and the foundation raised over $500,000 in sponsorships, the largest amount they have raised since 1996. This shows the power of how VR can bring people together. My favorite moment was receiving the pictures of people playing and showing their parents that they, too, could play like Tiger Woods. So we make money by offering licenses to our games and virtual spaces through software as a service. We sell banner ads inside of the experience, and we help with acquiring the headsets and renting them out. So this is a huge opportunity. Over $1.1 billion was made in 2019 in the esports industry. We have 171 million virtual headset users, and 10 million daily active users, people who use VR every single day. The competition out there is not that bad. We have sports games like these, but most of them don't offer good experiences regarding the visual quality, and also you can't really play multiplayer. So our game offers realistic environments, multiplayer functionality with up to eight people, and it's a lot more fun because you could join with your friends. So since pre-18, we've made over $25,000 in sales, have over 200 players from 50 cities around the world, and we're now working with over 120 leads to partner with them to do tournaments this year. We're also accepted into the Oculus Launchpad program, which helps us with scaling our product and launching to the millions of Oculus users around the world. So our team consists of myself, Julio Plaza, and Joel Moran, and we have over six years of experience creating virtual reality games and also virtual reality physical locations for arcades. So if you are interested in doing virtual reality events or using VR as a tool for your business, please contact us. If you're interested in a golf experience and you're an enthusiast, we're going to be launching our game soon, so stay tuned. All right, see you in VR. No duden en comunicarse conmigo o con nuestra gerente de desarrollo de negocios, Cristina Tamayo. Si quieren conocer más de estas empresas o si quieren entender si algunos de nuestros egresados pueden ayudarlos a lograr sus metas de negocio. Contáctanos. Gracias. 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 Gracias.